En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias Jesús. Gracias Padre Santo. Esta noche voy a compartir esta lectura bíblica con cada uno de ustedes. Suscríbete a este canal, Ministerio Miguel Arcángel, y dale like. Vamos a orar por todas las personas que están enfermas en estos momentos con esta lectura bíblica por la intercesión de San Miguel y de San Benito Abad. En el nombre de Jesús, otra Madre, la Santísima Virgen María. Lectura del libro de Daniel, capítulo 10, versículo 10 y siguiente. Entonces me tocó una mano que me hizo temblar en todos mis miembros. El hombre me dijo, Daniel, toma en serio las palabras que te digo y mantén de pies. He sido enviado hasta ti, porque tú eres amado de Dios cuando me hubo hablado así. Pude ponerme de pies, de pie, aunque seguía temblando. Luego añadió, no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender y de humillarte ante mí, la mirada de Dios, tu palabra fueron escuchadas. Y por eso vine yo en persona. El príncipe del reino de los persas me recitió durante 21 días. Pero vino en mi ayuda, Miguel, uno de los principales príncipes. Lo dejé luchando con el rey de Persia. Y vine a explicarte lo que oscurirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. En esta lectura, Dios envía al arcán El Miguel para hablar con Daniel sobre lo que estaba pasando en aquella época. También hoy vamos a pedirle por la intercesión del arcán El Miguel, por esta situación que está viviendo la humanidad, esta enfermedad, todas estas cosas. Amado Jesucristo, en esta noche, te voy a pedir por este mundo, por la iglesia, por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes. También te pido, Padre Santo, por la intercesión del Miguel Arcángel. Por esta enfermedad, Padre Santo, por esta oscuridad que está viviendo el mundo, por esta incertidumbre, inseguridad, y por este momento oscuro que vive la humanidad. Ten misericordia, Señor. Rompe todas las cadenas, Padre Santo. Te pido por este coronavirus y esa enfermedad, Padre Santo, detrás del coronavirus. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Por tantas personas enfermas, Señor, rompe las cadenas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Envía a tu Santo Espíritu a través de los ángeles, Señor, por la intercesión de Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel. Ten misericordia de todos nosotros. Toca a aquella persona que ha perdido la vida, Señor Jesús. Aquellas personas que han perdido la vida, Señor, y dale fuerza a su ser querido, Padre Santo. Te pido por todo lo que está enfermo, diferentes hospitales, Señor Jesús. Aquellos que están en UCI, Señor. Los que están en las casas, en diferentes partes del mundo. Ten misericordia, amado Jesucristo. Rompe todas las cadenas. Llévate toda la epidemia de mi familia, de mis seres queridos. Padre Santo, todo mi conocido, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que tenga misericordia, Padre Santo. San Miguel Arcángel intercede por este mundo. Aquel tiempo cuando hubo aquella epidemia, aquella pandemia, Padre Santo, el Arcángel San Miguel se presentó en el Monte Gargano cuando aquel hombre fue a matar a aquel buey y entró a la cueva y cuando el hombre laigó la flecha, la flecha volvió hacia atrás y allí en aquella piedra, en aquella cueva, estaba el buey de rodilla porque delante de él estaba Miguel Arcángel y el cazador fue a buscar al obispo de aquel entonces y le hicieron una iglesia en el Monte Gargano, Padre Santo. San Miguel Arcángel intercede por todos nosotros en el nombre de Jesús. Reprende todo espíritu de enfermedad, todo tipo de espíritu de epidemia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Intercede, cúbrenos, protégenos, envía a tus santos ángeles, tus cortes celestiales en el nombre de Jesús por toda esta humanidad. Ten misericordia, Padre Santo. También te pido que lo envíe para que nos proteja de todo ataque del enemigo, toda enviación, brujería, hechicería, todas cosas maléficas, Padre, que destruyen a la familia. Por esos espíritus que andan suelto en los aires para que el Arcángel Miguel lo atrape, Padre Santo, lo encadene y lo lleve al abismo en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, intercede por tanta familia enferma, Padre Santo, por aquellos que han perdido su empleo, su trabajo, su negocio, en el nombre de Jesús, por aquellos también que han perdido su pariente, que se han ido su pariente. Dale fuerza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ten compasión de esta humanidad, Señor Jesús. Rompe las cadenas, Padre Santo. Este es un tiempo de volver a Dios, un tiempo de hacer penitencia y uno, rezar, orar por cada persona. Dios, ten misericordia de todos nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Así como el Arcángel Miguel fue enviado al profeta Daniel, hoy también para nosotros, para invocarlo en el nombre de Jesús, por la intercesión de la Santísima Virgen María, San Benito Abad, San Juan Pablo II, San Pío de Pietrichina, Padre Santo. Rompe todas las cadenas, Padre. Ten misericordia de este mundo y aquellos que están muriendo por esta enfermedad, aquellos que tienen miedo, que están en las casas, en depresiones, que no quieren salir, Padre. Mira, Jesús, cómo está el mundo últimamente, Padre Santo. Tantas personas perdiendo la vida. Protege a nosotros, Jesús. Fortalece los cuerpos que están enfermos en este momento. Rompe las cadenas, Padre Santo. Ten misericordia, amado Dios. Hoy te alabo, te bendigo, te glorifico. Yo te ensalzo, Padre, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Bendito sea tu nombre por siempre. En el santísimo sacramento del altar. Hoy te alabo, te bendigo y te glorifico. En el nombre poderoso de Jesús. San Miguel, Señor, te amparo contra las perversidades. Acechazas del malino. Reprímale, Dios, le pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja al infierno, a Satanás, a los demás espíritus. Andan por el mundo para la presión de las almas. Amén. En el alguero vertical, cruz santa, sí, mi dud. La santa cruce a mi luz. En el alguero horizontal, no un drago, sí, mi ni dud. No sé el dragón, mi guía. En el círculo eterno, retrocede Satanás. No suada, mi nivana. No me aconseje vanidad. Su cual iba, mai. Son cosas malas que me brinda. Ipsi benaviva. Bebe tú ese veneno. Que Dios separe, a esos enemigos se disperse. Que huyan ante él, que lo odian. Como el humo se disipa, se disipen. Como se funde la acera en el fuego. Es aquí la cruz del Señor. Uy, poder enemigo. Benzuelo de la tribu de Judá, del Rey David. Se ha tu misericordia lo que esperamos en ti. Anímame un domino, salutare, espíritu me, un Deus salutare. Espíritu me. Si ha repetido, militares, se ha sonido y beata. Me dice, oni generaciones. Que ha se potente, minimana potente. Se coloco tu Padre, nuestro Abraham. Proclame mi alma la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. De ahora fitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho sobre mí. Su nombre santo y su misericordia llegan a sus fieles. De generación en generación. Él hace progresa con su brazo. Y pereza a los soberbios de corazón. Deriva de todo lo poderoso y enaltece a los humildes. A los hambrientos lo colma de bienes. A los ricos lo despide vacío. Y auxilera de sus siervos con su misericordia. Le prometió otro Padre en favor de Abraham. Y a su ascendencia por siempre. Amén. Amado Dios, ten misericordia. Te alabo, te bendigo, te glorifico, te ensalzo. Porque solo tú eres santo y eres poderoso. Rompe cadena, Padre. En el nombre de Jesús. Aquel espíritu que me llevó a aquella oscuridad. Aquel abismo. Donde perseguí aquel espíritu negro, Padre Santo. Donde pude visitar muchos países, Jesús. A través del espíritu amado Jesucristo. Aquella oscuridad. Y aquel espíritu gritaba. Mientras le perseguía en el nombre de Jesús. Padre Santo. Como con una ala de águila, Señor. Te pido que rompa esos espíritus oscuros. Que andan en el mundo, Padre Santo. Gracias, Jesús. Por tu protección. A través del arcángel Miguel, Padre. Y ese espíritu me decía. Quiero quitarte la vida. Pero no puedo. Porque tiene un ángel. Un hombre poderoso. Con dos alas que parecen águilas. Como una befene. Y es el arcángel Miguel que me protege, Señor. Rompe todas cadenas en esta oscuridad que pude ver. Ten misericordia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Luego me dijiste. Ve a bañarte ahora. Padre, en este momento te pido que tengas misericordia. De tantas almas, Padre. En el nombre de Jesús. Rompe las cadenas y protégenos. Y protege toda la familia. El Papa, los obispos, la iglesia. Te pido por todos los países del mundo. Este país, Estados Unidos y América. La Comunidad de Brooklyn, Padre Santo. Queen, Manhattan. New Jersey, Long Island, Padre Santo. Ten misericordia, Padre. Te pido por mi patria. República Dominicana, Padre Santo. Ten misericordia. Todos los médicos. Las autoridades civiles y militares. Ten misericordia. De todos los presidentes del mundo. Amado Jesucristo. Y rompe las cadenas. En el nombre poderoso de Jesús. Autoridades creciáticas de la iglesia. Ten misericordia. De tantos sacerdotes padeciendo. Padre Santo. En esta oscuridad que ha tocado vivir en este tiempo. Ten misericordia. Toca los corazones de aquellos. Que juegan a ser dioses, Señor. Rompe las cadenas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Atamos. Reprendemos. Ganamos todo el espíritu. Lo he hecho bajo los pies de la cruz de Cristo sin regreso. Príncipe gloriosísimo de la milicia celestial San Miguel Arcángel. Defina la batalla contra los principados y la potestad. Contra la fuerza mundanal de la tiniebla de este siglo. Contra la fuerza espiritual de la maldad que andan a las regiones aéreas. Ven auxilio de los hombres que dio creado su imán y semejanza. Que a gran precio compró de la tiranía del diablo. A ti te veneramos como custodio y patrón de la iglesia. A ti yo te confío a las almas de los redimidos. Para llevar la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que humilde Satanás bajo nuestro pies. Y no sea capaz de clavizar a los hombres y dañar a la iglesia. Ofrece nuestra oración. La presencia del Altísimo. Para que se anticipe a nosotros la misericordia del Señor. Coge el dragón de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y atanse al abismo para que no seduzca jamás a las naciones. Atamos, reprendemos, encadenamos todo espíritu de enfermedad. Echamos bajo los pies de la cruz de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.